Música Hey viejo estan todos bien? Si boludo Ahi esta, espera, espera Bien Quiere que nos demos vuelta gordo? Los volvemos al piso, los volvemos al piso Vamos a tumbarlo, vamos a tumbarlo de vuelta Si, 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 si Agarrate amigo Agarrate eh, vamos, vamos, vamos Ya esta sentado Otro mas, otro mas Un, dos, tres Vamos Listo Ahi esta, por lo menos esta en cuatro No, si esta bien Toma acá tiene el parlante Y el perfume Si esta todo bien boludo Vele el lado positivo gordo Gordo Esta bien? Chango Chango No, si estan bien Fue una tumbada asi Venian pisteando como unos campeones no? Tranquilo Quedo sale Oh Dejala asi nomas, dejala asi nomas Estacionalo bien asi como que no te vea quien no quiere las cosas Te toma el palo bolado Si esta lindo dentro de todo No se te rompe el parabrisas, mira la trompa Vele el lado positivo en el caillou Si, dale Caliz Si, dale Diabr paso Si Si, dale Si No Si Si Si